Pues el nombre de la empresa nació de la siguiente manera, como mi padre quería que fue el que puso el nombre, un nombre italiano, cogió el mapa de Italia, hizo con el dedo así, y cayó el Fiona. Actualmente, en los años 1999, Fiona comenzó en una planta de unos 800 metros cuadrados con una persona en administración, cinco en el taller y una furgoneta de reparto. Los clientes se componían únicamente de la zona norte de España, dado que mi padre era director comercial de este gremio y se inició la producción simplemente con sus clientelas. A día de hoy, Cocinas Fillona se compone de una planta de producción de más de 4.000 metros cuadrados y más de 40 trabajadores en plantilla, distribuyendo a nivel nacional por toda España. Fue también derivado por el tema económico, atravesamos una crisis muy importante y coincidió con el traslado, como ya he comentado mi hermano anteriormente, el traslado de la fábrica de Pinto a la fábrica de Ujena. Nos costó mucho ese esfuerzo salir por delante, pero bueno, se cambió de nave, se cambió de sitio de fabricación y gracias a Dios las cosas han ido avanzando bastante bien y estamos muy contentos y actualmente podemos estar bastante orgullosos de la planta de producción que tenemos a día de hoy. La mejor característica de Fiona para mi es el servicio que podemos otorgar a nuestros clientes tanto a nivel de fabricación de muelas de cocina como de cualquier incidencia, ya sea bien creada por nosotros, cualquier de sus propios montadores o cualquier persona. creo que damos un servicio bastante importante y ponemos mucho esfuerzo en poder dar ese servicio. Para mí una de las mejores características de Fiona, porque tiene varias, es la innovación. Innovación tanto en acabados como en modulaje, como en herrajes, como estar en la última tendencia. para mí es una de las mejores características. Es su perseverancia, su constancia y el compromiso de todos y cada uno de los que formamos esta gran empresa, desde la oficina de administración, todos nuestros empleados de taller, comerciales, transportistas, incluso los proveedores. Bueno, el proyecto más ilusional que tiene estos años yo creo que ha sido el quedarnos nosotros los tres solos, los tres hermanos, se jubilaron mis padres y el ir creciendo y el ir ampliando NAVE y bueno, pues ese ha sido el proyecto más bonito digamos y estar toda la familia tan unida. Es seguir unidos todos juntos trabajando y año tras año con un nuevo proyecto que nos marcamos todos los años. Para mí conseguir todos los años ese proyecto, incluso pasarlo, para mí ese es el mejor proyecto. Para mí, al igual que para mis hermanos, el proyecto más ilusionante fue en el día en el cual nos quedamos nosotros tres solos y nos propusimos crecer la empresa todo lo posible y de hecho es lo que estamos haciendo todos los días e intentamos hacer cada día que nos levantamos, crecer, innovar y mantener a todos nuestros clientes en las últimas. Fue en el 2007 más o menos, Debido a las constructoras que dejaron un dinero importante, una situación económica muy complicada pero con un esfuerzo familiar pues se consiguió salir para adelante y a día de hoy pues somos las empresas más importantes del sector, lo que es cocina. Mantener contentos a los clientes día a día es un gran esfuerzo y nosotros siempre estamos ahí a pie de cañón para darle todo lo que necesiten y aún así nos cuesta. A veces lo conseguimos, otras veces no. Cuando no lo conseguimos pues miramos por qué para la siguiente vez conseguirlo, pero sobre todo eso. Nuestro reto más complicado es mantener día a día a todos nuestros clientes contentos, como bien ha dicho mi hermano. Y uno de nuestros retos más complicados también en el 2007 fue pasar estos años que hemos pasado de crisis, que han sido muy duros, de muchísimo esfuerzo, pero gracias a Dios estamos a día de hoy aquí con más fuerza que nunca y con más ganas que nunca. ¿Deseo que estemos unidos? Pues unión y fuerza y futuro, un futuro bueno. Mi deseo es que Fiona siga creciendo al ritmo que lo está haciendo y que nunca perdamos la ilusión de la unidad y el compromiso de los demás. Gracias a todos ustedes. ¡Gracias!